Una noche en las calles de Lomas Sin puntos ni comas le dio por hablar Su lunar, su iglesia y su candombe No aclaraban a dónde apuntaba el pulgar Y era linda, por Dios que era linda Si patinaba y seguía siendo linda No cantaba muy bien y no andaba mejor Pero sonreía y era la más linda Y salimos a quemar las veredas A enrojarnos en Seda, Biblia y California A salvar al país ¿Qué digo al país si salvamos al mundo? Salvamos al mundo Salvamos al mundo esta noche Salvamos al mundo Y cuánto más Y cuánto más Y cuánto más Y cuánto más Las pasiones que dan escalofríos Son aquellas que no se mezclan con el agua Si ella supo decir Yo no pude escuchar Si el amor no se da Esto es democracia Y salimos a quemar las veredas A enrojarnos en Seda, Biblia y California Y cuánto más Vamos a salvar al país ¿Qué digo al país si salvamos al mundo? Salvamos al mundo Salvamos al mundo esa noche Salvamos al mundo Yo viviendo en un pasado con ella Y ella viviendo en un futuro sin ti Fantasmas de colores que hacen Cláusulas de amores y desiertan Apontinado Yo viviendo en un pasado con ella Y ella viviendo en un futuro sin ti Fantasmas de colores que hacen Cláusulas de amores y desiertan Apontinado Música 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 Música